Esto ya llevan semanas pidiéndomelo. Pero aquí está. Este video lo haré rápido ya que no hay mucho que decir al respecto. Esta es mi opinión acerca del meme de Uganda Knuckles. Los memes. Actualmente el internet hoy en día está plagado de ellos. Y para muchos es una forma de vida. El propósito de un meme principalmente es hacer reír al que lo ve, ya sea haciéndolo identificarse, o simplemente hacerlo reír de una situación chistosa o una frase en particular. En este mes de enero, ha habido bastantes memes como el Sombar y Tox My Spaget, los Tide Pops, el video de Logan Paul, y, principalmente el más usado de todos. Uganda Knuckles. Debido a su extraño pero en cierto modo carismático acento usado en sus frases, el Uganda Knuckles se ha viralizado en todo el mundo. Principalmente su origen es del juego de Rearchat, donde unas personas con skins de una animación de Knuckles usaban un acento del país de África, Uganda. Esto ha generado que el bando de este meme se divida en dos grupos, los que les gusta, y los que lo odian. Bueno, eso lo tiene cualquier meme en la actualidad. Los que odian a este meme principalmente han acusado a muchos de racistas por burlarse del acento de las personas en Uganda. No abundaré mucho en este tema la verdad. Solo puedo decir que hay memes mucho más ofensivos que imitar un acento extranjero. También ha habido quejas de los usuarios de Rearchat por el uso excesivo y a veces molesto de estos usuarios. De hecho, el Twitter de Sony de Hedgehog ha subido un meme al respecto, sin embargo, en vez de solo explotar su uso en internet con las frases del meme, mencionan que también apoyen benéficamente a el país de Uganda con donaciones. Esto me parece un buen acto de parte de los encargados de las redes sociales del eriso azul. También, indican respetar a los jugadores, dejando que se diviertan usando este meme de Knuckles. Déjanos enseñarte el camino. Para hacer del mundo un lugar mejor. En mi opinión, me gusta el meme. Es hasta cierto punto explotable, sin embargo, su uso actualmente es algo excesivo. Admito que puede ser gracioso, pero vamos, usar el mismo chiste una y otra vez tiende a ser molesto. Muchos memes han quedado en el olvido ya sea por ser una moda pasajera o solo por estar muy explotados. ¿O acaso alguien se acuerda de los memes de Patricio Sorprendido, o los memes de Hotel Tribago? El uso de un meme tiende a ser limitado al pasar el tiempo, y su uso puede tener un auge como también una caída. Por lo que les recomendaría a los que no les gusta que no se desesperen, ya que tarde o temprano su uso parará y tristemente puede quedar en el olvido muy pronto. El ciclo de vida de un meme es corto actualmente, solo pocos se mantienen por mucho tiempo. Y, para los que les gusta, entiendan usar bien este meme, ya que todo el consumo excesivo hace daño. Usar los chistes de este meme una y otra vez puede que no te canse a ti, pero cansará a los demás. Eso es todo. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!